Desde este lunes 22 de julio, el Ministerio de Salud dio inicio a la segunda campaña de desratización para la prevención de enfermedades transmitidas por roedores, esta vez en el Mercado Rojardichón del barrio San Judas, ubicado en la capital. Tramo a tramo, los miembros de las brigadas de desratización aplicaban en el lugar indicado el producto biológico con el que se pretende eliminar a las ratas y ratones. El día de hoy se está haciendo el lanzamiento de la segunda jornada de desratización a nivel de Managua, principalmente en el Distrito T. Y ustedes ya saben que los mercados de Managua son centros populosos y populares que visitan la población general, en los cuales tenemos bastantes focos de ratas, también criaderos de zancudos. Sin embargo, en compañía con el Minsa, nosotros hemos lanzado jornadas tanto de desratización como de abatización para eliminar todos estos criaderos que son focos de enfermedades y epidemias que pueden ser afectaciones en la salud de nuestros visitantes y así mismo también de nuestros comerciantes. Además, los comerciantes destacan la importancia de tener limpios los espacios y las consecuencias que tienen para ellos como vendedores la visita de estos animales. Ellos nosotros realizamos semanal o quincenalmente jornadas de limpieza en cada uno de los tramos, jornadas de lavado en los mercados y cada dos semanas o cada tres semanas llegan a lo que es la jornada de desratización y abatización a nuestros tramos del mercado de regerdechón y los mercados de Managua en general. El aseo, la limpieza de los productos también, aunque sean enlatados, tienen que estar limpios constantemente y también estarte fijando en las fechas de vencimiento de los productos enlatados y también estar pendiente de que los sacos no estén ni picados ni débiles para fácil picadura de los animales, ya sean cucarachas y ratones. Este mercado cuenta con 144 comerciantes y 192 tramos fijos. Esto se les aplica a todos, a cada uno de los tramos, desde lácteos, misceláneas, comedores a barrotería, entre otros. Informo para Crónica TN8, Ashley Obando.